Ahora, ¿por qué los loleros tienen internet? Te estarás preguntando ¿por qué estoy diciendo esto? A ver, lo que pasa es que tus padres ya tienen cierta edad y ya están cansados. Mira, es que les vale, les vale, les vale de, ¿sabes? La palabra que tienen, erga, ¿sabes? Les vale, les vale, les importa tanto tu existencia, que te pagan en el internet para que no jodas, para que no chilles y te cierres en publicación. ¿Sabes por qué? Sabiendo que esto es contraproducente, porque no vas a aprender nada más que jugar lol, jugar en tu PC, que seguramente le faltan teclas, está dañado, con lag, con, o sea, no solo lag del internet, sino lag también porque tienes una PC hecho papa, y no les importa, ¿sabes? Con que tú estés ahí encerrado, y no jodas, para ellos es más que suficiente, ¿por qué? Porque han tenido una vida bastante ajetreada, y ya están hartos, están hartos de ti. Por eso es que los loleros tienen internet, no porque lo merezcan, es porque sus padres no los quieren. Con esto termino de concluir mi versión de por qué los loleros tienen internet.